Música Dedicado a todos los boleros que mojan la camiseta día a día por el sustento de la familia Cuando mi madre me gestó, dice que fue en la cancha chica y mi madre embarazada tenía barriga de balón Y nací en las inferiores de una ciudad chiquita y entre pelotas de trapo la infancia se terminó Por la copa de tu amor Muy buenas noches, ¿cómo están? Me imagino que un poco tristes porque bueno, todos sabemos que este domingo se acabó la ilusión del oriente El último domingo Oriente viajó a Dorrego con la ilusión de lograr llegar a las semifinales por primera vez desde su vuelta al fútbol de primera Pero bueno, la historia y el presente de cada equipo le dijeron que no al oriente Que otra vez cayó 1-0 y lamentablemente habrá que esperar hasta el 2019 para verlo nuevamente competir en primera y en tercera Hoy, en segundos nada más, vamos a repasar el último partido del año del Oriente en este 2018 Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone Como ya ocurrió el domingo pasado, no tenemos imágenes de la previa de la trasera ni de los Seniors del Oriente Que también terminaron su participación en la liga Pero sí tomamos el golazo de Susteri frente a Independiente para ganarla en los Seniors 1-0 Y también veremos imágenes de cómo se vivía la previa del partido de fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...públicos de la provincia de Buenos Aires Para recibir un monto de 14.756.000 pesos Destinados a financiar el proyecto caratulado Obra de pavimento asfáltico en Oriente A diferencia del partido de ida Sebastián Otero sí pudo contar con varios de sus jugadores claves Que se habían ausentado por distintos motivos el domingo pasado Ellos fueron Pablo Aguete Que no jugaba desde hacía más de un mes Como también Alejandro Vila Con el que no pudo contar nuevamente Otero fue con Facundo Schmidt Y además no jugaron Barrios Luego de la rosca que sufriera en Oriente Ni Tomás Ollender Por la lesión que lo obligara a dejar la cancha en el Félix Giancaterino Como dijimos en relación al partido en Oriente Volvió el capitán y jugador importantísimo atrás Como es Pablo Aguete Fagioli pasó al lateral derecho Y el DT puso a Valentín Favre de volante En el puesto de Tomás Ollender Al mismo tiempo entró de titular en lugar de Barrios Juan Marcó En síntesis Esta fue la formación del rojo para recibir a Oriente En el arco Leandro Estebanés Con la 2 el capitán Pablo Aguete Con la 3 jugó Manuel Crededío La 4 la utilizó Leandro Fagioli La 5 Alejandro Rasmussen La 6 Maximiliano Aguete Con la 7 jugó Alejandro Vila La 8 Valentín Favre La 9 Armando Mondelo Con la 10 Juan Marcó Y la 11 la utilizó Manuel Fernández Ligue En tanto Sergio Mestoy Después de tantas dificultades durante casi todo el año Logró jugar con los mismos 11 jugadores En los últimos 3 partidos del año Claro que 2 de los habituales titulares Durante las últimas 2 ruedas Como son Agüel Viera Y Diego Sallago Que se habían perdido los últimos 2 partidos por suspensiones Dejaron al club por cuestiones personales A último momento Así que esta vez tampoco los tendría En el banco de suplentes Pero bueno En definitiva A Mestoy Puso a los siguientes 11 jugadores Para intentar remontar la derrota Que había sufrido Oriente En el Félix Giancaterino En el arco Octavio Lopresti Con la 2 Alejandro Caro La 3 la utilizó Román Fauken La 4 Santiago Martín La 5 José Bahía Con la 6 Franco Bando La 7 la utilizó Enzo Gómez La 8 Gonzalo Ortsman La 9 el goleador Leandro Rivera La 10 Enzo Piñero Y la 11 el capitán Ezequiel Catanio Prevención de la triquinosis Importante recomendación del doctor Sorzano El director de salud Doctor Fabián Sorzano Previendo posibles casos de triquinosis Insistió en recomendar que el público No compre chacinados Ni carne de cerdo Que no tengan Rótulo de certificación de control Ni carne de cerdo En comercios que no estén habilitados La derrota del domingo anterior En el Félix Giancaterino Cuando había hecho méritos Para al menos empatar Caló muy hondo En el ánimo de los jugadores de Oriente A los que se les notó En muchos casos en reacción En el comienzo del primer tiempo Ya que uno imaginaba Que iban a intentar presionar Y no dejar mover al rival En los primeros minutos Tratando de ponerse en ventaja rápidamente Pero bueno No se pudo ver nada de eso Oriente había acostumbrado A sus hinchas A jugar los últimos partidos Con el cuchillo entre los dientes Jugando cada encuentro Como una final Con todos sus jugadores Muy enchufados Pero esta vez No se pudo notar esto Al comienzo del partido Y solo algunos jugadores Pudieron mostrar Estar al nivel De un partido definitorio Pero bueno Vamos a repasar ahora El primer tiempo Cuando el rojo Se puso en ventaja rápidamente Y Oriente Estuvo casi 45 minutos Sin tener llegadas claras De gol Otero estuvo astuto Al poner a Fabre En el medio campo Para dar una mano A Rasmussen Que si bien tiene un manejo De los espacios Y de la pelota parada Muy bueno Se lo nota un poco lento Al tratar de anticipar Algunas pelotas Además La presencia de Fabre Creo que tuvo otra explicación Que era tapar A los rapiditos del Oriente A Enzo Piñero Y Enzo Gómez Y el domingo Pudieron desequilibrar En muy pocas ocasiones Más allá de lo dicho El primer acercamiento Fue para Oriente Al minuto 10 Con una buena combinación Por izquierda Cuando Román Llegó hasta el fondo Tiene un centro Muy llovido Para Leo Rivera Que salta Con Maximiliano Guete Y reclama Una mano del 6 Que se elevó Con el brazo extendido Habría que ver Que hubiera pasado Si el juez Cobraba el penal Que reclamó Rivera Más allá del pedido Del goleador del Oriente El equipo de Nostro Pueblo Otra vez se acercó Sin peligro A los 2 minutos 25 Con Tino Gómez Devuelve la defensa roja La toma Alejandro Caro En la mitad de la cancha Había muchos jugadores Del Oriente Pero bien marcados Y Caro Prefiere disparar Desde lejos Su disparo Salió muy alto Y a los 4 minutos 10 Independiente Se acerca el área Román la tiró al córner Y en el primer acercamiento rojo De manera muy fácil El local Llega al 1 a 0 Va a ejecutar El córner Rasmussen Que sabemos que le pega muy bien Se le acerca un jugador Amaga un pase corto Distrae a la defensa del Oriente Jugada preparada Cabecea muy libre Pablo Aguete En el segundo palo La cruza Y gol de Fagioli Que cabecea absolutamente solo Y mete así de fácil El gol de Independiente Un Independiente Que en estos 2 años Le ha metido muchos goles De pelota quieta Al Oriente Y otra vez Se repitió la historia Iban solo 4 minutos 45 Y el rojo Ganaba casi sin proponérselo Y ahora El equipo de Amestoy Necesitaba meter Al menos 2 goles Para aspirar A clasificar Como ocurriera En el último Independiente Oriente en Dorrego Fagioli Le terminaría dando de cabeza El triunfo Independiente Dos minutos después A los 6.35 Otra vez Román la saca al córner Y otra vez Le pega por la derecha Alejandro Rasmussen Esta vez Si la tira corta para Vila Se la devuelve Rasmussen la tira La llovida Y gol de Guete Pero bueno El juez se apiadó Del Oriente Lo habían tocado De Octavio Y cobra falta Hemos de vuelta El segundo centro Y el segundo gol Aunque esta vez Anulado Por suerte para Oriente A los 10.30 El equipo de Amestoy Melodió nuevamente El área roja Pero no supo Cómo generarse Su chance Primero se acercó Con un pelotazo Para Leo Rivera Bien resuelto por Guete Luego el que intentó Fue Enzo Piñero Que aceleró Se metió al área Pero remató muy tapado Tras un pase largo Cataño intenta tirar Un centro nuevamente La hace bien Pero se la envían Al córner El mismo Cata Toma la pelota Van 11.20 Lanza al centro Al primer palo Tieno no llega Tampoco bando Ni caro La pelota pasa Y la mandan Al lateral Oriente seguía insinuando Pero solo eso Ante un equipo Que no brilla Pero tampoco Dejaba muchos espacios Y tras el lateral A los 11.50 Si surge una de peligro Para Oriente Saca caro Para Tino Gómez Falta La sigue caro Que tira centro Le cambia el rumbo Leo Rivera Dudo a Guete Se le escapó a Estebanés Le quedó Leo Pero Estebanés La saca tirándose Con las dos piernas Para adelante Y luego de tocarla Levanta a Leo Rivera Vemos de vuelta Esta acción en cámara lenta Que termina Con lo que fue para mí Falta del arquero Estebanés A Leo Rivera O al menos el juez Podría haber cobrado Jugada peligrosa Porque si bien llegó antes A la pelota Fue con las dos piernas Hacia adelante Y lo tocó A los 14 La pierde Tino Gómez Y el rojo Aprovecha los espacios Y los jugadores rápidos Que tiene del medio Hacia arriba Fabre se le da a Mondelo Que la abre bien Hacia la derecha Para Alejandro Vila Que en velocidad Es muy difícil de marcar Se mete hacia el medio Jugada polémica Lucha en los dos números 5 Del partido José Bahía Y Alejandro Rasmussen Dos veces se chocan Hasta que el jugador del rojo Le pega un planchazo Que terminó siendo Un pisotón tremendo A Gonzalo Olsma Y el juez Solo sacó a Marilla Vemos de vuelta La patada del jugador rojo Que probablemente No haya tenido Intenciones de pisar a Gonzalo Seguramente llegó tarde Pero es llamativo Que luego de esa falta Protestó como lo hizo Entre el juez Que apenas Le sacó a Marilla Después vamos a ver Que Rasmussen De esta forma Condicionó en cierta forma Al juez Que luego debería haber Amorestado a un compañero suyo Y también más tarde Lo podría haber echado Al mismo Rasmussen Sábado 3 de noviembre Venía a disfrutar De una noche A puro show Con la segunda muestra anual De clases De danzas árabes De la escuela Yocrán Sábado 3 de noviembre Desde las 21 Después del espectáculo De danza Quedate a disfrutar De una noche A puro baile De la mano De pro sonido Tragos Comidas Y sorteos No te lo podés perder A beneficio Del Oriente Fútbol Club Oriente que todavía No había podido entrar En el partido Intentaba Pero no sabía Cómo llegar En cambio Para Independiente Las cosas Eran más sencillas Como en este caso Primero a los 23-44 Cuando sacó Largo Fangioli Mondello Solo la pasa De primera Para Vila Y Román Corta justo Al córner Por tercera vez En el partido Ante un avance De Vila Por ese sector Otra vez Tocaba bien Tocaba bien La pelota De forma asociada Aunque no lograba Llegar con claridad De esa forma Ni con los tradicionales Arranques De Vila Que estaba controlado Aunque generaba tiros De esquina Como los que vimos Casi a los 28 Falta innecesaria Por la izquierda Nuevamente Centro pasado Y Obando La logra sacar Clara Para Tino Gómez Que por primera vez Tuvo espacios Pero cuando se dispuso A acelerar Fernández Lilo Baja Y se gana Una amarilla En la jugada siguiente Cebolla Martín Levanta la cabeza Pero ni se que el Catanio Ni Leo Rivera Pudieron capturar Su pelotazo largo Que terminó En las manos De Esteban E Y tras la tajada A los 28-45 Nace una jugada Por la cual En el rojo Casi llegó al segundo Lateral de oriente Gana arriba Fabre Un jugador Con una actitud Invidable La peina Gonzalo Holzman Y Fabre Como una tromba La gana nuevamente Y se va rapidísimo Hacia el área Amada un par de veces Descarga Lo baja Obando La toma Vila Que tranquilo En el área Define de manera Quisita Pero su remate Se ve apegado Al poste Vemos otra vez Esta linda jugada De definición del rojo Que ahora sí justificaba El triunfo parcial Ante el oriente En la jugada siguiente Saca Octavio Lopreste Muy largo No la pueden tomar Nuevamente Los delanteros de oriente Gana Palo Guete Revienta pifiado Su hermano Pablo Rasmussen Labre Para Marcó Que la tira Larga para Vila Vila levanta la cabeza Se toma su tiempo Y se la entrega a Marcó Que picó hacia el área Y remató por arriba Oriente respiraba Pero parecía drogui Casi a los 31 Apareció en el partido Enzo Piñero Falta a 30 metros del área Le pega Leo Rivera Pero su tiro libre Fue interceptado Y desnuda Una de las falencias De oriente Que el domingo Fue un equipo muy largo Y cuando un mediocampista La perdía Quedaban muchísimos espacios Acá Vila La hace muy bien Nuevamente Se la entrega a Fabre Que avanzaba A pura velocidad Aunque la abre Por la izquierda Y parece que le daba Tiempo a oriente Para volver Pero bueno Mondelo descarga Para Crededio Que la devuelve Larga La toma otra vez Mondelo Que de primero La entrega para Fernández Lee Rebota en Caro Y gol de Armando Mondelo Pero en línea Cobra posición adelantada Del buen delantero rojo Que siempre juega simple Y bien Vemos ahora en cámara lenta Que Mondelo estaba Claramente fuera de juego Cuando le pega A su compañero A diferencia del rojo Que pasaba fácilmente El mediocampo Y que llegaba rápidamente Al área de oriente En este momento del partido El equipo de Amestoy Prácticamente solo recuperaba La pelota con Gonzalo Olsman Pero cuando tenía el balón Oriente no podía hacer Dos pases seguidos Los jugadores Estaban muy estáticos No sorprendían Enzo Piñero Extrañamente entraba Poco en contacto Con la pelota Enzo Gómez No desequilibraba Y Leo Rivera Y Sequel Cataño La recibían poco Y cuando la tenían No la podían aguantar Para colmo El juez Tampoco ayudaba mucho Más allá de los dos goles Bien anulados Contra Independiente A los 36-30 El árbitro Debería haber echado A Rasmussen Cuando abrió su codo En la cara de Rivera Delante de los ojos Del mismo juez Leo se quedó Con los labios Ensangrentados Y mientras acercamos La imagen Y la vemos En cámara lenta Recordamos que Rasmussen Había pisado mal A Gonzalo Olsman Hacía solo unos minutos Y lo había retado Al juez Por haberle sacado a Marilla El árbitro Seguramente condicionado Ya le estaba haciendo caso Al histórico número 5 De Independiente Buen jugador Que se mueve De forma cansina Pero bueno Que es rápido A la hora de manejar Los partidos Y en la misma jugada En que Rasmussen Recupera Y le pega El codazo a Rivera Independiente toca muy bien Vila que ya estaba jugando Como quería La movió a la derecha Para Marcó Que se la devuelve a Vila Que la toca con Rasmussen Que toca bien Para Fernández Lee Que dispara antes De la salida de cargo Y Octavio Lopresti Logra sacarla al córner Oriente necesitaba Que termine el primer tiempo Cuanto antes Porque a esa altura La estaba pasando muy mal Y parecía más cerca Del 0-2 Que del 1-1 Otra muestra De lo que era el partido En ese momento Ocurrió a los 37-50 Cuando recuperó Román Que pasa al ataque Pero le da un pase fuerte A Cataño Que no logra aguantarla Rasmussen la para Y la tira larga Para Vila Que engaña a Bando Una y otra vez Y le da un gran pase Al vacío a Marcó Pero Octavio Lopresti Salió muy bien Y cortó con lo justo Un minuto después A los 38-50 El juez cobra Una insólita mano Cuando Ale Caro Se adelanta Y la puntea Para José Bahía Que estaba de espaldas La pelota le rebota En el brazo Y el juez Considera que eso Era mano Después de muchos minutos Oriente vuelve a probar Al arco Con este disparo De José Bahía A los 39-50 Un minuto y medio después A los 41-10 Leo Rivera Gana un tiro libre A 30 metros del arco Y el que prueba Esta vez Por arriba del horizontal Fue Sequel Catania Y ahora El que se salvó De la roja Esta vez Fuenzo Peñero Que marcado Sobre el tiro de esquina Por Fabre A los 42-30 Primero recibe una falta Luego la hace él Se la cobra Y cuando parece Que Fabre lo insulta Le aplica una trompada corta El juez de línea lo ve Le hace señas al árbitro Y el juez Lo perdona a Enzo Piñero Sacándole la madilla Ahí además Amonestó a Fabre El partido se estaba calentando Y de forma inmediata El juez Ahora sí Le sacó bien a Amarilla A José Bahía Luego de un pase fallido De Santiago Martín Que dejaba mal parado Oriente También el referee Sacó a Amarilla A Sequel Catania Que había tomado De mala manera De atrás A un rival El juez estaba rápido Para sacar a Amarilla Pero bueno Como contra cara A unos segundos De los 45 Le perdonó la Amarilla A otro jugador independiente Esta vez A Maximiliano Guete Que como cuando jugara En Oriente Y le pegara A su propio compañero Salió mal a cortar A Tino Gómez Patadón Más allá de los aparatosos Que cayó Tino Claramente fue a derribar Al rival Pero el juez Prefirió hacerse el distraído Entre la falta más fuerte Del encuentro Y quiso evitar Más tarjetas Contra el local Y terminar así El primer tiempo De forma tranquila Fue un primer tiempo En el que Oriente Empujó sin claridad En que Independiente Sacó la diferencia Rápidamente Y finalmente Sin tener tanto la pelota Terminó justificando La diferencia Es más Podría haber convertido Otro gol Y definir la historia El equipo de nuestro pueblo Desde los números Estaba todavía cerca Pero desde el juego Y sobre todo Desde el estado de ánimo De los jugadores Parecía muy lejos Domingo 25 de noviembre Cuarto concurso La Corvina Mayor Del Oriente Fútbol Club Seis horas A pura pesca En el Balneario Marisol Con más De 700 mil pesos En premios 300 mil pesos Al ganador 35 mil Al socio mejor clasificado 25 mil pesos Para la dama Que obtenga la mayor pieza Sorteo por venta anticipada Por 50 mil pesos Si sos pescador No te lo podés perder Teniendo en cuenta Lo que habíamos dicho Que no estaban cediendo Las cosas en el primer tiempo Pero sobre todo Con el ánimo Con los que estaban jugando Muchos de sus jugadores Uno intuía Que para el inicio Del segundo tiempo Sergio Mestoy Haría alguna modificación Para tratar de cambiar de aire Pondría a dos jugadores De calidad Que en el partido anterior Habían levantado al Oriente Como son Matías Fauken Y Raúl González Pero bueno Finalmente Mestoy prefirió esperar Un poco más No quiso jugarse A quedar desarmado En defensa Y mantener el partido abierto Ante un eventual Igual chance Que le quedara A Sequel Cataño O a Leo Rivera Jugador Que había tenido La única chance de gol De todo el primer tiempo Para Oriente Y bueno Justamente En la primera jugada Del segundo tiempo El equipo de nuestro pueblo Estuvo cerca del empate Cuando Leo Rivera La recuperó en el medio Se la dio larga A Sequel Cataño La pelota se fue abriendo Pero igual Cataño disparó Apareado por un defensor Y el arquero Y su remate Terminó siendo muy cruzado Una pena Que no haya podido Empatar desde el comienzo Porque había sido La más clara Para Oriente Pero bueno Esa jugada Marcaba un comienzo Bastante distinto Del que había tenido Oriente En la primera etapa El equipo de Mestoy Esta vez Si salió a rinconar Independiente En general Se quedaba con una defensa De tres Ya que Ale Caro Se desprendía Cada vez más seguido Tratando de llevar La pelota De subir Y de sorprender Especialmente jugando Por la derecha Más allá de la subida De Caro Todo el equipo apretaba Y la actitud Era claramente otra Pero bueno También la constante Era que siempre se topaba Ante la férrea Defensa de Independiente Especialmente Ante la seguridad Y la fiereza De sus dos centrales Los hermanos Pablo Y Maximiliano Guete Buen ejemplo de esto Es la jugada Que se inicia a los 3.30 Con Ale Caro Comandando las acciones Cata la toca de primera Y Enzo Piñero Que trata de romper En el área Pero no puede Y la termina reventando Luego la toma cerca Del lateral izquierdo Con la mitad De la cancha Román Fauken Que la mete el área Nuevamente para Leo Rivera Que la aguanta de espaldas Pero no pudo Porque siempre estuvo Bien marcado por Maxi Guete Y la termina reventando Fagioli Y Rasmussen completa Y a los 4.30 Finalmente ingresa Raúl González Por Santiago Martín Que estaba muy dolorido Definitivamente Me estoy arma Una línea de tres Y en la primera Que toca Raúl Desequilibra por la derecha Va como le gusta a él Por la línea de costado Y termina sacando Un centro defectuoso A los 6.45 Toma por tercera vez La pelota Raúl González Y con espacios Prueba desde lejos Pero otra vez De manera defectuosa Más allá de la efectividad De sus jugadas El ingreso de Raúl González En pocos minutos Le había dado más juego Y más aire En el medio campo oriente La pelota volvía siempre Para el campo independiente Y a los 7.15 Gana caro ante Montelo La toma en su piñero Tomado siempre de cerca Por Fabre Zafa de su marca Intenta un pase para Tino Corta Fagioli Pero la toma de vuelta En su piñero Que apareado por dos jugadores Engancha Sale bien Y dispara Pero la pelota Termina cayendo En las manos de Estebanés Oriente Había hecho En pocos minutos Más Tenía pegado Maxi Guete Que parece ganarle la pelota Pero el Cata se tira al piso La pelea una y otra vez En el balón le cae De palo Guete Que con calidad Se la da a su hermano Que hace una pilota fallida La toma en su piñero Y Ezequiel Cataño Le da un gran pase De primera a Leo Rivera Que logró hacerse En un lugar para rematar Y disparó apenas cruzado Buen pase de Ezequiel Cataño Y buena maniobra de Leo Que generaron esta chance A pesar de estar bien marcados Oriente volvió a intentar Con mucho ímpetu Pero bueno A veces Con poca claridad Ante un equipo Que como dijimos Se repliega bien Y que deja pocos espacios Para disparar En este caso Raúl González Intentó hacerse un espacio Pero fue trabado Varias veces La pelean varios jugadores La termina tomando En su piñero Que la abre Pero Tino Gómez Al que no le salió una En todo el partido La pierde La toma Fagioli Que la juega al medio Y el rojo de Dorrego Más allá de marcar bien Esta vez la toca La aguanta Mueve bien la pelota Y cuando Mondelo baja Y pivotea Genera riesgo Esta vez Lo hace con Fagioli Que avanza en velocidad Por la derecha Con Oriente muy abierto Parece venir el segundo La cancha frena la pelota Y Franco Bando Termina cortando con lo justo Tras esa jugada Entra Matías Falken Por José Bahía Corner para el rojo Le pega muy bien Rasmussen como siempre Y como siempre Ganó un jugador Independiente En el área que comanda Octavio Lopresti Esta vez Fue Pablo Guete Que como vemos En la repetición Llegó desde atrás Saltó bien Y su cabezazo Se fue desviado Por suerte Para Oriente Que seguía con vida Y de acuerdo a los resultados En las demás canchas Con dos goles Clasificaba las semifinales Sábado 3 de noviembre Vení a disfrutar De una noche A puro show Con la segunda muestra anual De clases De danzas árabes De la escuela Sábado 3 de noviembre Desde las 21 Después del espectáculo De danza Quedate a disfrutar De una noche A puro baile De la mano De pro sonido Tragos Comidas Y sorteos No te lo podés perder A beneficio Del Oriente Fútbol Club Pero bueno El equipo de Amestoy Se estaba cargando De nervios Y prácticamente No podía completar nunca La jugada De forma correcta Como por ejemplo En esta Cuando la jugaron bien Y se la pasaron Un par de veces Enzo Piñero Y Ezequiel Catanio Hasta que el chico De Copetonas La terminó tirando corta Para Leo Rivera Poco después Nace una nueva chance Para Oriente Caro se la da a bando Este Raúl González Que piensa Amaga Y la entrega En el círculo central Para Matías Fauken Que juega otra vez Con Caro Que se la entrega Al pie a Leo Rivera Que la aguanta De espaldas Y se la pasa Matías Que también la aguanta La hace bien Y la entrega a Leo Rivera Que la deja pasar Pero la corta Un defensor La toma otra vez Matías Fauken Y la pelota Le queda a Alejandro Caro Que sacó un disparo fuerte Que pasó cerca Que pasó cerca del ángulo izquierdo Vemos de vuelta Otra jugada de Pelito Para Oriente Que parecía cerca Del empate Pero claro Independiente No es de los equipos A los que uno Pueda corrolar Y se va a quedar quieto Ya que además De tener jugadores Rápidos para la contra El rojo sabe manejar Los tiempos Y mueve bien la pelota Cuando tiene espacios Hablando de eso Veamos esta jugada En la cual La movieron varios De sus jugadores Salieron bien desde atrás Pasando por el medio Por Fabre Más tarde se la llevó Marcó La aceleró Luego se frenó Y volvió a empezar Con Fernández Lid Que se apoya en Rasmussen Que la entretiene Se la da Fabre Este para Vila Vila se la entrega a Mondelo Que gira Y sin pararla Le pega como viene Y estuvo muy cerca del segundo Observamos de vuelta Esta jugada Y muestra A un equipo inteligente Que sabe manejar la ventaja Que juega en forma solidaria Cuyos jugadores Se mueven continuamente Que a su vez Sabe manejar la pilota Y por eso Cuando avanzan Lo hacen de forma efectiva Oriente En tanto Cada vez Más desesperado Por empatar Y ante la falta de movilidad De alguno de sus jugadores Se repetían los centros largos Para Rivera Que casi siempre Terminaban con el despeje De un jugador rojo Dentro del área Como en este caso Que la saca Crededio El equipo de Amestoy Era un manojo de nervios Pero inmediatamente La recuperaba Con Román Fauken En la mitad de la cancha Que la toca para su hermano Matías Que tira otra vez Un pase largo al área Esta vez gana Catanio Que la peina muy bien Para Tino Gómez Al que le queda picando la pelota Pero disparó muy desviado El equipo de Amestoy Llegaba Pero como ya dije Estaba muy nervioso Y cuando se acercaba al área No lograba tener la tranquilidad Y la claridad necesaria Y la claridad necesaria Para concretar Ahora veamos Una buena jugada Asociada de Oriente Con uno de sus mejores jugadores Del domingo Gonzalo Olsman Que va por la derecha Combina con Raúl Sigue Gonzalo Que ahora se le da A Matías Fauken Que le da un buen pase A Gonzalo Intentó cederla Pero falló en el pase final Al Catanio Y la pelota de Carambola Terminó arriba del travesaño Oriente seguía intentando Llegaba hasta la puerta del área Pero miren Cómo marcaban Los defensores rojos Dentro de su fortaleza Cuando Enzo Piñero La corajeó Y la peleó Vemos aquí al Catanio A quien lo trabaron De adelante y de atrás Y quedó muy sentido Vemos de vuelta Un par de veces La jugada en cámara lenta Primero parece que lo empujan A Enzo Piñero Al entrar al área Y luego vemos a Maxi Goethe Que se tira muy duro De atrás Puede buscar la pelota Pero también podría haberlo Roto Catanio Que además choca con Fagioli Que lo cruza por delante Quedaron tres jugadores En el piso Y ese saludo Entre los hermanos Goethe Parece en realidad Un abrazo de gol Es que con esa salvada Sellaron el saludo De la clasificación Para Independiente A la semifinal De la Liguilla En la jugada siguiente Oriente exigió Tres veces consecutivas A la defensa roja Primero sacó Fagioli Al córner Luego Estebanés Sacó el tiro de esquina De Catanio Que lo hizo bien cerrado Y finalmente Un defensor rojo La sacó bien larga Oriente vendía bien cara Su derrota Llegaba otra vez Con un centro de bando Matías Fauke Nace una chilena Pero la pelota cruzó el arco Y el rojo respiró Nuevamente El equipo de Nostro Pueblo Se acerca al área Esta vez Con un pase De Raúl González Que quedó corto Pero presiona Tino Gómez Que gana Pero nuevamente Salva Maxi Guete Un león dentro del área Oriente Estuvo cerca Hasta en la última jugada Del partido Pero bueno No era el día Del equipo de Nostro Pueblo Que no tuvo un buen inicio Del encuentro Se distrajo Y en el primer tiro de esquina Le convirtieron Luego tuvo un primer tiempo En el que no pudo reaccionar Podría haberse ido Con un gol más En su contra En el segundo Si reaccionó Acorraló Independiente Pero por falta de claridad Por los nervios Por la buena defensa De Independiente No pudo ni siquiera empatar Una pena para los chicos Del Oriente Un equipo que se ve armado Para llegar más lejos Que tuvo decenas De contratiempos Pero que así Todo jugó de igual a igual Frente a uno De los mejores equipos De la liga El gran candidato hoy Pero bueno Por distintos motivos No pudo ni siquiera Meterle un gol En esta clasificación Me imagino que muchos De estos jugadores Por distintas razones Ya no van a estar El año que viene En el Oriente Pero bueno Hay que resaltar Que dejaron un buen Recuerdo en el club Ganando algunos partidos De forma muy contundente Goleando a dos De los equipos Que hoy están Entre los cuatro mejores Y más allá de la derrota Dejaron todo en la cancha Hasta último momento Venía a conocer Los planes y productos Que ofrece la cooperativa De servicios Para la población Televisores Convertores Pavas eléctricas Y otros productos En nuestra sede Pasá y consultá Por promociones especiales Para socios Que estén al día Con sus servicios Compartimos ahora los resultados De los partidos De vuelta De los cuartos De final De la liguilla De la primera división De la liga De Coronel Dorrego Como ya vimos Independiente Le ganó Por la mínima diferencia Al Oriente En un partidazo Porteño le ganó 4 a 3 A Ferroviario Al igual que Independiente Ambos equipos Quedaron clasificados Ferroviario como el ganador De esa serie Porteño como el mejor Perdedor En tanto En Villarrosa Se dio el resultado Más sorpresivo Ya que local Que si bien había ganado Una rueda Terminó en las últimas posiciones En la tercera rueda Y además En las últimas ubicaciones En la tabla acumulada Lo dejó afuera Atlético Monthermoso Que había sido El equipo junto a Independiente Que más puntos había hecho Y el equipo más goleador Por lejos De todo el año Villarrosa Le empató 0 a 0 Y por ventaja deportiva Lo dejó afuera Al equipo de Monthermoso Prevención de la triquinosis Importante recomendación Del doctor Sorzano El director de salud Doctor Fabián Sorzano Previendo posibles casos De triquinosis Insistió en recomendar Que el público No compre chacinados Ni carne de cerdo Que no tengan Rótulo de certificación De control Ni carne de cerdo En comercios Que no estén habilitados Compartimos Los próximos partidos Los partidos de ida De la semifinal De la liguilla En San Dungaray Porteño Que fue el mejor perdedor Recibirá A Independiente En la otra semifinal Villarrosa Recibirá a Ferroviario Que al igual que Independiente Tiene ventaja deportiva ¡Suscríbete! 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 El Honorable Consejo Deliberante De Coronel Dorrego Convalidó el convenio Firmado por el Intendente Municipal Raúl Reyes Y el Ministerio de Infraestructura Y Servicios Públicos De la Provincia de Buenos Aires Para recibir Un monto de 14.756.000 pesos Destinados a financiar El proyecto caratulado Obra de Pavimento Asfáltico En Oriente Cerramos de esta forma El abrazo de gol número 64 Lamentablemente los hinchas Van a tener que esperar Hasta el 2019 Para ver a Oriente Nuevamente en Primera El abrazo de gol Va a continuar un tiempo más El próximo miércoles Con un resumen De lo mejor del 2018 Y a partir del otro miércoles Vamos a estar viendo Lo mejor De las divisiones inferiores De los equipos de Oriente Muchas gracias Por acompañarnos Y nos vemos el miércoles que viene Con otro abrazo de gol Auspició este programa Transporte Diego De Diego Bertone ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!